un circuito de pruebas en el desierto de california un lugar insólito para una motocicleta japonesa pero lo insólito de verdad es la historia que hay detrás de su creador quien creó una empresa que debería haber quebrado hace ya 50 años era uno más entre los cientos que ponían motores a las bicicletas como él la mayoría fracasó pero nunca se rindió su pasión por las carreras le dio fuerzas para seguir adelante incluso cuando estuvo al borde de la bancarrota ya llevaba años asistiendo a las carreras y esta pasión casi le arruina pero trabajó duro y consiguió salir adelante de hecho desafió las normas establecidas e hizo las cosas a su manera era un visionario y un inconformista un inconformista que trasladó su pasión por la velocidad a sus fábricas donde saben perfectamente lo que se tarda en construir una moto de competición normalmente tardamos una hora aproximadamente creó el vehículo a motor más popular de la historia hasta la fecha ya se han construido unos 54 millones de unidades en todo el mundo otra de sus creaciones fue una moto que contaba con todas las prestaciones de un coche cuando la gente habla del sistema abs navegación por gps asientos con calefacción no airbag no se están refiriendo a una motocicleta y aún menos se habla del hombre que la inventó del hombre que nunca se rindió y que construyó la empresa de motocicletas más importante del mundo pocos saben que su nombre era soichiro pero todo el mundo conoce su apellido es onda mitos de dos ruedas tokio es el área metropolitana más poblada del mundo con 35 millones de habitantes esta ciudad puede parecer agobiante siempre ha sido una ciudad muy concurrida en 1922 ya tenía más de 22 millones de habitantes pero la multitud no intimidó a soichiro onda se mudó a tokio atraído por un nuevo invento mecánico que recientemente había llegado a japón el motor de combustión interna el señor onda era un auténtico genio un joven empresario a quien le fascinaba el sonido y también el concepto y la esencia de los motores de combustión interna recién aparecidos aparte de ser un apasionado de los motores el señor onda también era pragmático testarudo y extremadamente creativo sin dinero ni contactos nunca iba a hacerse un hueco en la industria japonesa pero eso poco le importaba soichiro onda era un hombre con un sueño soichiro onda quería ser el número uno no sólo de japón sino del mundo entero ese era su sueño hoy en día aquel sueño de convertirse en la empresa de motocicletas más importante del mundo es una realidad onda vende 13 millones de motocicletas al año ninguna otra empresa en el mundo puede hacerle sonido soichiro onda nació en 1906 en un pueblo que más tarde sería absorbido por jamamatsu japón su padre era un herrero que también reparaba bicicletas soichiro se marchó de casa a los 16 y trabajó durante seis años como aprendiz de mecánico en tokio sus conocimientos eran muy básicos pero estaba obsesionado con cualquier cosa que tuviera motor se crió en una familia humilde nunca fue a la universidad pero en el taller aprendió muchas cosas relacionadas con la ingeniería soichiro onda volvió a casa en 1928 convertido en un mecánico experto con 22 años abrió un pequeño taller de reparación de coches llamado bar shokai y no tardó en ganarse la reputación de ser capaz de arreglar cualquier cosa en un coche sus virtudes como mecánico alimentaron la pasión por las carreras construyó su primer bólido de carreras con partes de coche usadas un accidente en 1936 puso fin a su carrera como piloto después de varios años trabajando todos los días de la semana soichiro había conseguido sacar adelante un negocio rentable pero la segunda guerra mundial lo cambió todo en 1948 soichiro arriesgó los ahorros de toda una vida unos 2500 euros para abrir un nuevo negocio la honda motor company su principal objetivo ofrecer un sistema de transporte barato a un país que se estaba recuperando de la guerra el deseo de soichiro onda era poder ofrecer algo útil a la gente de su país y en ese momento en japón la gente sólo se podía desplazar de un lado a otro montando en bicicleta su objetivo era mejorar la vida de la gente soichiro honda y unos cuantos ayudantes instalaron unos pequeños motores a gasolina de origen militar en marcos de bicicleta la bicicleta semi motorizada de honda tenía un caballo de potencia a esta bicicleta motorizada la llamó tipo a fue la máquina que puso la hondo motor cycle company en el mercado pero eso no era suficiente para soichiro honda su sueño era comercializar una motocicleta con un motor y una estructura fabricados por él mismo en 1949 ese sueño se hizo realidad al lanzar al mercado el tipo de a esa primera motocicleta la llamaron dream que significa sueño esta motocicleta es la honda dream de nuestra compañía se fundó en 1948 y esta motocicleta salió al mercado sólo un año después en 1949 el motor de 98 centímetros cúbicos de la honda dream de producía tres caballos de potencia os voy a explicar por qué le puso dream a este modelo cuando terminaron de montarla todos los ingenieros y mecánicos quedaron muy satisfechos con su trabajo y uno de ellos dijo vaya es como la moto de mis sueños la dream de tuvo un éxito tremendo y a finales del 49 representaba un 60 por ciento de las ventas en japón es como si todo el mundo en japón tuviera una onda el uso de las motocicletas aumentó vertiginosamente en los años 50 se llegó a un punto en que había una motocicleta por cada 20 familias la mayoría de esas motocicletas la mayoría de esas motocicletas eran de otro modelo el honda dream e puesta a la venta en 1951 la dream e fue un adelanto importante tanto en prestaciones como en ventas la dream e consume un litro por cada 20 kilómetros y alcanza los 72 kilómetros por hora pero el éxito del modelo e no era suficiente para un soñador como soichiro honda su pasión eran las carreras y dejando a un lado la modestia que caracteriza a los japoneses lanzó a todos un desafío en 1954 su compañía todavía era muy joven y estaba empezando a obtener sus primeros beneficios pero soichiro dejó enmudecidos a sus empleados al decir ahora que ya somos una compañía sólida vamos a entrar en el mundo de las carreras y vamos a ganar el campeonato del mundo soichiro causó un fuerte impacto al hacer públicas sus intenciones dejó perplejos a sus empleados y al mundo entero declaró su intención de vencer a los mejores de los mejores en la competición más prestigiosa de la época que se celebraba en la isla de man reino unido es difícil de explicar si nunca has estado en la isla de man lo cierto es que es un lugar único es una de las pocas carreras de este tipo que todavía existen es una competición que pone a prueba al hombre y a la máquina y que recorre las estrechas carreteras que se retuercen arriba y abajo por toda la isla siempre se ha considerado la carrera más difícil y peligrosa del mundo puedo imaginar lo que sintieron cuando llegaron por primera vez querían formar parte de esto esto sí es una carrera mitos de dos ruedas mitos de dos ruedas soichiro honda no sólo quería formar parte de la carrera quería adueñarse de ella para ello en 1959 hizo un préstamo para poder inscribir cuatro de sus motocicletas en la competición para quitarse presión de encima el equipo de honda se presentó bajo el nombre de honda speed club así nadie prestó atención a esta desconocida empresa japonesa lo cual no afectó a su ambicioso dueño nuestro objetivo era ponernos a la altura de las mejores compañías que había en europa en ese momento y las competiciones de primer nivel mundial nos parecieron un buen atajo para llegar hasta la cima aquel atajo no tardó en dar resultado ninguna de las cuatro honda ganó pero todas terminaron la carrera los fallos mecánicos eran muy habituales y que las cuatro motocicletas cruzaran la línea de meta fue algo extraordinario a partir de aquí honda se ganó la reputación de ser un fabricante de confianza las primeras motocicletas de competición de honda tenían la mitad de potencia que el resto de motocicletas soichiro honda abandonó la isla con la intención de crear una motocicleta con más potencia lo que originó las nuevas rc 160 una serie que iba a sacar el máximo de potencia a sus motores después de la experiencia en la isla de man soichiro honda creyó que la mejor forma de aumentar la potencia del motor era intentar llevar al máximo las revoluciones por minuto la idea de aumentar las revoluciones la velocidad a la que giran los pistones es parte del ingenio mecánico de honda el resultado fue la música honda el sonido que producen cuatro cilindros pequeños girando a velocidades de vértigo esta rc 160 pertenece al museo honda y ya hace años que no se oye el sonido que produce en la actualidad sólo puede ponerse en marcha el motor durante poco tiempo los encargados de arrancarla la tratan con cariño y la apagan antes de que se sobrecaliente el motor rc producía 44 caballos de potencia a 14.000 revoluciones por minuto en 1961 la temperatura subió cuando honda ganó la carrera de la isla de man son un total de 60 kilómetros de recorrido llenos de peligro y velocidad pero si asistes a esta carrera piensas vaya que hombres tan valientes estos hombres arriesgan sus vidas y también sus fortunas participar en esta carrera resulta muy caro y como honda tuvo que pedir un préstamo para poder inscribirse casi se fue a la ruina pero este detalle demuestra la convicción de honda de que podía ganar se estaban gastando mucho dinero no llevaba ni 10 años en el negocio y empezaba a ganar algo de dinero pero no se conformaba con lo que tenía dicen que les tiraba cilindros el señor oguma su director deportivo tenía una cicatriz en la cabeza también era un perfeccionista decía exactamente lo que quería todos y cada uno de sus empleados sabían lo que quería y todavía se sienten muy orgullosos de lo que consiguió soy chido honda estamos verdaderamente orgullosos de tener entre las piezas de nuestro museo la primera honda de la historia que ganó una carrera de nivel mundial ganar esa carrera fue algo realmente grande pero eso no era suficiente para llegar a ser la empresa más importante del mundo para hacer su sueño realidad soy chido honda se centró en el mercado norteamericano el mercado más importante de motocicletas del mundo era el mercado norteamericano para conocer mejor el terreno soy chido honda viajó a los estados unidos donde se llevó una gran decepción se quedó sorprendido en los años 50 la gente de este país creía que los únicos que montaban en motocicleta eran o criminales o policías puede que esa actitud tan negativa sorprendiera a soy chido honda pero no le quitó de la cabeza su intención de apoderarse del mercado americano el 4 de junio de 1959 la american honda motor company abrió su primera tienda en los ángeles honda tenía la intención de cambiar la opinión que tenía la gente sobre las motocicletas curiosamente no quiso introducir la pequeña supercar la moto más popular en la historia de honda en 1959 el mismo año en que honda entró en el mercado norteamericano se vendieron 200.000 supercars en todo el mundo en los años 50 honda no entró en el mercado americano comercializando la cap vendió otros modelos la mayoría de ellos eran diseños tradicionales adaptados al mercado del país aunque sí que había algunas supercars en estados unidos los ocho empleados de la american honda motor company conducían estas motocicletas fiables y de bajo consumo al principio sólo las usaban los empleados pero la impresión que causaban y las prestaciones características y beneficios de ese modelo parecían pedir a gritos que se comercializara de una vez a pesar de sacar al mercado la supercap las ventas en estados unidos no despegaron hasta que una campaña publicitaria cambió los prejuicios que tenía la gente hacia las motos después de los primeros anuncios en 1963 honda vendió 100.000 motocicletas el año siguiente honda ya representaba un 50% de las ventas en el sector la actitud de la gente empezaba a cambiar en los años 60 honda siguió con su lucha para cambiar la idea que tenía la gente de las motocicletas honda invirtió todo su presupuesto publicitario en patrocinar la gala de los oscar luego puso anuncios durante la retransmisión de la superbowl y los resultados fueron inmediatos había gente haciendo cola fuera de los concesionarios horas antes de que abrieran sus puertas fue algo increíble aquel éxito animó a que se investigara y se mejoraran los modelos y a finales de los 60 honda puso a la venta una motocicleta diseñada exclusivamente para el mercado norteamericano a ese modelo lo llamaron cb750 la revista cycle world la definió como la motocicleta más sofisticada de la historia velocidad máxima 193 kilómetros por hora precio 1160 euros para la competencia era imposible igualar esos números los primeros modelos de la cb750 producían 67 caballos de potencia a 8000 revoluciones por minuto las prestaciones de la cb750 impresionaron a la gente y el precio era muy razonable por eso este modelo fue un gran éxito no solo en los estados unidos y japón sino en todo el mundo podríamos considerar esta motocicleta como el buque insignia de las motocicletas deportivas de honda la cb750 fue la primera motocicleta de cuatro cilindros y frenos de disco en fabricarse a gran escala esa moto con esos cuatro cilindros en línea esos cuatro tubos esos cuatro carburadores eso sí era una moto de verdad aquí nos gustan las cosas grandes y rápidas nos gusta cruzar el estado de texas a todo gas y esa moto nos llenó la cabeza de fantasías mitos de dos ruedas en los años 70 la onda más popular en estados unidos fue la cb750 atraía miles de fans uno de ellos con un apodo algo inusual me llaman freddy el rápido pero mi nombre es freddy spencer freddy fue otra de las razones por las que las cb750 arrasaron el mercado en 1980 cuando tenía 18 años llegué a american onda y empecé con una cb750 freddy spencer terminó segundo en la carrera de itona 200 una auténtica hazaña para un muchacho que nunca antes había conducido una motocicleta tan potente en 1982 freddy spencer se convirtió en el piloto de motos más joven en ganar en la máxima categoría de este deporte con tan sólo 20 años dejó enmudecido a medio mundo al ganar el gran premio de bélgica no sólo era salir ahí fuera y hacerlo lo mejor que pudiera aquello era la guerra una guerra que se intensificó en 1985 cuando se inscribió en dos campeonatos del mundo en el mismo año freddy compitió en dos categorías distintas que se diferenciaban en el tamaño del motor es algo que no se ha hecho ni antes ni después y nadie creyó en freddy salvo un hombre el inconformista soy chiro que nadie creyera en nuestro éxito le motivaba aún más nadie hubiera pensado que competir y ganar tanto en 250 como en 500 fuera posible pero en honda soy chiro ordenó a sus empleados que lo consiguieran el resultado dos motocicletas que hicieron historia la nsr 250 y la nsr 500 en 1985 fue un año inolvidable para freddy spencer no sólo se convirtió en el campeón del mundo en 500 sino que también venció en la categoría de 250 centímetros cúbicos la nsr 250 de freddy tenía un motor de dos cilindros que producía 75 caballos de potencia esta es la honda nsr 500 la moto de competición con la que freddy spencer ganó el campeonato del mundo en 1985 la nsr 500 de freddy tenía un motor de cuatro cilindros que producía 152 caballos de potencia gané el campeonato del mundo y me convertí en el campeón más joven de la historia y todavía lo soy en la que quizás fue la mejor temporada de la historia para un piloto freddy el rápido se convirtió en el único piloto que ha ganado los mundiales de 250 y 500 en un solo año y soichiro honda mostró otra faceta de su personalidad inconformista en lugar de ofrecer la típica imagen de empresario japonés reservado el señor honda lloraba el señor honda estaba junto al podio las lágrimas habían llenado su cara pero le hicieron subir y hay una foto en la que salimos los dos abrazados freddy el rápido tardó en darse cuenta de lo que él y el señor honda habían logrado inspiras y luego expiras el nivel de exigencia era tan alto que la verdad tardé un tiempo en hacerme a la idea a lo largo de su historia honda ha sido la marca que ha ganado más campeonatos del mundo y eso es algo beneficioso para todos los pilotos de motocicletas los constructores se fijan en las características de las motos ganadoras y no cesan de buscar mejoras otro de los legados que nos deja honda es el uso de la tecnología usada para la competición la cual termina siendo aplicada a las motocicletas comerciales la cbr 1000 rr es un claro ejemplo es ligera increíblemente potente y muy manejable son las características principales de la nueva 1000 rr hay una serie de detalles que echas de menos pero lo que ha hecho honda ha sido reducir el número de tierras si te fijas en el carenado te das cuenta de que está unido solo por cuatro tornillos han buscado construir una moto que sea súper ligera y que produzca muchos caballos de potencia y lo han conseguido la cbr 1000 rr es la mejor onda que se ha fabricado aquí es donde se construyen las ondas cbr la fábrica de onda de jamamatsu japón la fábrica se construyó en 1954 pero a lo largo de los años ha sido modificada y modernizada una de las cosas que no han cambiado han sido los monos blancos una forma de controlar la calidad si trabajas con un mono blanco te das cuenta enseguida cuando te ensucies y si te ensucias a menudo es porque obviamente en tu puesto de trabajo hay algo que falla es una fábrica muy eficiente al preguntar cuánto tiempo tardan en construir una cbr la respuesta es instantánea normalmente tardamos una hora aproximadamente esa hora aproximada que se tarda empieza con la construcción del motor el cual ponen boca abajo para poder montar las piezas de abajo hacia arriba cuando el motor está terminado se le da la vuelta o como dicen en onda lo giran boca abajo en la posición correcta la construcción del motor de una onda consta de 36 pasos cuando el motor está listo se da una vuelta por toda la fábrica de la primera planta va hasta la segunda luego baja al sótano y finalmente vuelve a la línea de montaje de la primera planta así se aprovecha al máximo el espacio de que se dispone solemos trabajar por módulos con el objetivo de minimizar el uso del espacio y también para reducir el tiempo que se tarda en montar una motocicleta aquí montan la horquilla delantera y la rueda en total hay siete módulos y todos van enviando las piezas a la línea de producción principal mientras los módulos se mueven de un lado a otro de la fábrica gracias a unas cintas transportadoras sincronizadas por ordenador para que lleguen en el momento adecuado al final de la línea de montaje el primer paso es montar el motor al marco esta es una parte muy importante del proceso porque el motor pasa a formar parte del marco los tornillos se tienen que poner en un orden específico y la fuerza con la que se atornilla también tiene que ser la adecuada hay 43 puestos de trabajo a lo largo de la línea de montaje en un día cualquiera en los dos turnos se trabajan 16 horas y se montan 850 motocicletas y para cada una de ellas se tarda aproximadamente una hora después de esa hora de montaje se arranca la motocicleta por primera vez y la llevan a una plataforma de pruebas utilizamos esta máquina para realizar la inspección definitiva a la motocicleta para la inspección definitiva se usa una máquina muy insoportable y muy sofisticada aparte de realizar pruebas por ordenador al motor frenos, suspensiones y circuitos hay un panel que realiza las últimas comprobaciones del proceso este comprueba que las luces estén bien posicionadas y que apunten en la dirección correcta según la demanda la fábrica de Hamamatsu puede llegar a producir 12 modelos distintos sea cual sea el modelo que se esté construyendo esta fábrica es un claro ejemplo de la calidad y eficiencia japonesas el modo en que construyen sus motos define su marca cada uno tiene su opinión respecto a la calidad nadie podrá decir nunca que la sonda no sean fiables eficientes y duraderas en esta fábrica hacemos unas 850 motocicletas al día eso significa que cada 60 segundos vemos como una motocicleta sale lista para ser transportada a su punto de venta cada 60 segundos meten una motocicleta nueva en un contenedor y la envían a algún lugar del mundo donde algún motorista aprovechará todo su potencial acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos velocidad máxima 290 kilómetros por hora y desarrolla hasta 148 caballos de potencia la cbr 1000 rr es la onda deportiva más rápida pero hay otra onda que además de ser deportiva tiene incorporados todo tipo de comodidades estamos hablando de la golwin en 1974 onda volvió a dar la campanada con la gl 1000 también conocida como la primera golwin una máquina que iba a revolucionar el concepto de motocicleta de bicicleta de viaje la idea inicial de la golwin era hacer un modelo deportivo aunque todos la consideren una moto de viaje pero en el momento en que la sacamos al mercado en Estados Unidos la golwin era considerada una motocicleta deportiva la gl 1000 a mediados de los 70 fue presentada como una super moto pero evolucionó y se transformó en una motocicleta de viaje totalmente equipado a la golwin original de nombre en clave m1 la llamaron rey de reyes con los años el motor de la golwin ha pasado de los 1000 centímetros cúbicos originales a los 1800 de un modelo actual después de la super cap la imponente golwin es el segundo modelo más vendido en la historia de honda ya se han vendido más de medio millón de golwins en más de 60 países mitos de dos ruedas a día de hoy honda tiene 17 fábricas en norteamérica donde produce cerca de un millón de coches y camiones al año aunque empezaron fabricando motocicletas en merysville se ha convertido en una fábrica enorme que es única por el hecho de que monta sus propios motores hace sus propias piezas y hace el montaje definitivo del vehículo y fabrica la motocicleta más sofisticada del mundo la golwin y ya ha producido más de medio millón de unidades en los últimos 25 años 25 años la golwin es tan compleja que muchos de sus sistemas son los mismos que se usan para los coches lo bueno del sistema de navegación de la golwin es que es el mismo que usan los automóviles hay una diferencia básica entre una moto y un coche de alta tecnología la moto tiene menos espacio donde instalar toda esa tecnología otra diferencia es que la mayor parte de las piezas se hacen a mano la golwin es la motocicleta con el marco de aluminio más grande las piezas se montan con gran precisión y luego se sueldan manualmente es un marco hecho totalmente de aluminio parece una moto de competición y definir la golwin como deportiva puede parecer de locos pero es capaz de dejar atrás a muchos coches el motor de 1,8 litros y 6 cilindros es tan grande como el de muchos coches el 6 es un motor realmente único horizontalmente opuesto un motor de 6 cilindros que ofrece un equilibrio perfecto es tan fino que puedes poner una moneda de canto mientras la moto está en marcha además del motor de 6 cilindros la golwin es la moto con el haz de y los conductores más grande hacen falta muchos cables para conectar todos los sistemas como el abs, los sistemas de navegación la calefacción de los asientos y el sistema de altavoces de 80 vatios cuando le pusieron altavoces a la moto fue como si expandieran los límites que creíamos que podía tener una moto y la calidad de audio ha sido siempre buena la mayoría de los componentes han sido fabricados en la misma fábrica piezas como las ruedas, el sistema de suspensión, las chapas o los baúles con el logo de golwin son transportados mediante cintas transportadoras gigantes una vez está todo montado, cada moto pasa por la sala de pruebas donde se le arranca el motor y un ordenador indica si la fabricación a mano se ha hecho correctamente después, cada golwin es enviada a algún punto del mundo pero esto no termina aquí después de los más de 34 años de historia que tiene la golwin la moto sigue mejorando y prolonga su leyenda la golwin también es única por ser la primera motocicleta con un airbag incorporado sea donde sea que las hayan construido las nuevas ondas siempre terminan en medio del desierto de Mojave en California hace millones de años era un lago gigante pero ahora es un desierto extremadamente caluroso con vientos y tormentas de arena es el último lugar donde irías con tu moto pero es uno de los primeros sitios donde onda prueba sus nuevos modelos en este desierto onda tiene unas instalaciones de investigación y pruebas que son únicas el silencio del desierto se rompe con un rugido de motor conozco bien ese lugar la pista de pruebas que tienen es increíble vas conduciendo y de repente llegas a la zona de baches y cuando la dejas atrás te encuentras con la zona de badenes luego pasas por la recta al final de la cual hay un salto es un lugar increíble y una de las razones por las que onda tiene tanto éxito en Estados Unidos hay badenes, baches y un pavimento en mal estado para poner a prueba las motocicletas en condiciones reales la CBR 1000RR es capaz de correr a más de 160 kilómetros por hora en tercera velocidad con tres marchas más por poner el motor de la CBR puede acelerar de 0 a 100 en 3 segundos la Gullwing es una moto diferente una mezcla única de comodidad y potencia es evidente que es una motocicleta de viaje y no de carreras pero para ser una moto tan grande tiene un aire muy deportivo Soichiro Onda estaría encantado con las nuevas ondas me siento afortunado por haber pasado un tiempo a su lado me hablaba de forma constante de su sueño el sueño de Soichiro Onda era algo imposible de hacer realidad cuando empezó nadie sabía ni le importaba quién era Onda un joven sin estudios venido del campo un inconformista sin dinero ni contactos pero que nunca se rindió y en la actualidad la empresa de motocicletas más importante del mundo lleva su nombre Onda ya se sabe que también empezaron a fabricar coches pero la verdadera pasión de Onda eran las motos algunos especialistas han afirmado que cualquier motero de la actualidad independientemente de la marca que conduzca se ha visto beneficiado por lo que hizo el señor Onda en los años 60 en Estados Unidos y tienen razón no hay ningún otro tipo de vehículo que te haga sentir las sensaciones que tienes cuando conduces una motocicleta ya ya